Sí, 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 claro. Bueno, en realidad nos invitó el intendente a venir porque hoy se lanza ya, empieza la obra de asfalto, son 12 cuadras, acá en el Fonavi, que ha sido un barrio postergado por muchos años y por muchos gobiernos, de hecho. Con lo cual se larga esta obra que le va a cambiar definitivamente la vida a la gente. Imagínate que van a poder salir aún con la lluvia y, bueno, es importante. Yo te lo dije recién en una nota, no es que uno larga cosas con las elecciones, es que hay un proceso y ese proceso que inefectiblemente tiene que transcurrir, que por los trámites administrativos, por, bueno, esto empezó el año pasado, se empezó a pedir, y claro, se empezó a pedir, se empezó a pedir, se hicieron los trámites, se hizo todo lo que se tenía que hacer y hoy es una realidad. ¿Qué hablaste con los vecinos? ¿Qué es lo que se pueda saber? ¿Qué recepción tuvieron? No, muy buena, muy buena, porque es algo que los vecinos están esperando hace mucho tiempo. Si te dijera, no hemos tenido en principio tantos reclamos. Igual el reclamo más generalizado siempre es trabajo, porque es el que a uno le cuesta más resolver. En realidad cuando vos ves, decís, bueno, en un gobierno que piensa en la gente, nosotros vos fijate que las obras que se están haciendo muchas son asfalto y cloacas. Y bueno, eso es calidad de vida para la gente. No se eligen al azar, no se eligen acá para embellecer solo una cuadra y que el resto... No, nosotros estamos buscando que la mayoría de la población tenga calidad de vida. Ahora, el tema del empleo es más complicado. Y la verdad que debemos decir que en este gobierno se avizora la respuesta, porque ya tenemos extra gas que es un hecho, Mirgor ya se firmó el contrato y abonó el 50%, ya abonó el 50% de las tierras, así que ya es una realidad. Bueno, y recién el intendente está por firmar también aquí lo del inicio de obra y todo lo que tiene que ver. Ya, ya está arrancando. Ya está comenzando. Ya lo sigo ahora y salen las máquinas, o sea, es una realidad. Se está trabajando mucho. Yo creo que el tiempo lo va a marcar a esto. Y creo que la gente nos va a acompañar, porque a pesar del año difícil que hemos tenido, muy difícil, no solo difícil, sino con una incertidumbre absoluta, a pesar de eso, creo que lo que le estamos poniendo a la gente adelante es que se ha trabajado y mucho. Y ahora los resultados se van a ver porque se viene hace mucho tiempo con esto.